hola hola que tal antes de seguir con este vídeo los voy a invitar a que se suscriban a mi otro canal llamado iron crimen donde subo vídeos sobre películas y muchas cosas diferentes son un contenido súper diferente a lo que sube este canal pero de verdad les va a gustar además de eso también les voy a recomendar que en este canal ahora mismo en este vídeo dejen su like ahora mismo dejen su like caso de verdad se suscriben a este canal y activen la campanita además de todo eso también síganme en roblo chicos y chicas como los que ibas o intocables que te aquí le dejo mi nombre que me gusta que me amigas de corazón hoy les enseñaré consigo un nuevo promo code y bueno lo primero que vamos a poner el código chicos y chicas que lo voy a lo voy a estar poniendo aquí s m bueno algo que no me gustó de este promo code es que salió exactamente a la misma hora que empezó el concierto entonces me estoy perdiendo el concierto para grabar esto y eso es lo que no me está gustando este de este promo code pero bueno el código es este que pueden ver ahí como él se ve súper bien que no hay excusa pero ahí está lo cambiamos y ya tenemos la cabeza que para los que digan a no están mintiendo y creo que soy esto aquí creo que soy una de las primeras personas y como ven ahora aquí vamos a tener la cabecita ahí está el suc suc así que así se consigue espero que le gustó este vídeo bye 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 me fui